Una familia en el municipio de Chinandiga terminó quedando prácticamente solo con la ropa que andaba puesta. Esto debido a un incendio que se registró en horas de la tarde el lunes 4 de abril en el barrio Carlos Fonseca número 2. Habitantes de la zona fueron quienes actuaron de manera inmediata para que el voraz incendio no se propagara en las viviendas de los lados. La casa de Tabla y Sin, propiedad de Oneida Cáceres Casco, 54 años de edad, afortunadamente no se encontraba nadie, ahí habitan cuatro personas. Soy abuelito de los dueños de aquí. ¿Lamentable la situación? ¿Ah? ¿Qué lamentable lo que pasa? Claro que sí, muy lamentable, peor como está esta vida. Aquí es horroroso lo que está pasando. ¡Ay, ay, ay! Pero hermano... ¡Ay, el fin del mundo ya te... Pero tenemos que conformarlo, no hay vidas perdidas, eso se repone, no mañana, pero algún día se va a reponer, las vidas son las que no se reponen. Gracias a Dios que no había nadie allí, no se ha perdido una vida. Aunque se les hizo el llamado a los bomberos, cuando llegaron al lugar ya no pudieron hacer más que controlar el fuego, debido a las condiciones que presentaba la vivienda, por lo que hizo que las llamas rápidamente devoraran la vivienda en su totalidad. Ya estaba en libre combustión, ya había colapsado lo que es el techo, ¿verdad? Como ven, parece que esto fue tan rápido que cuando llamaron a los bomberos, ya estaba en proceso de combustión libre. ¿Debido a que la casa era estable? Sí, madera vieja data, como paredes, aparentemente, más la estructura de madera también. Las pérdidas son cuantiosas, en ella habían camas, refrigeradora, televisores, ropa y zapatos, a espera del apoyo que podrían recibir de autoridades locales y personas que se solidarizan cuando ocurren hechos como estos. Crónica TN8, Andrés Bautista.